María Sanfero, contexto sufrido, desde aquí, desde mi exenso, detrás de un millar de ganeros que voy a acompañar en el proceso de paz y la propuesta de paz que me hicieron. No se deprima, Daniel, que un humorista deprimido, pues es un desperdicio. Al contrario, alegre, si yo me alegro por usted, porque usted es un constructor de paz, usted hace reír a los colombianos, usted sabe lo que es bueno para Colombia. Yo también, muchos colombianos como yo, creen en la paz, necesito, sin voto por la paz.